Otro orden, señores ciudadanos del Gran Santo Domingo, se integraron este jueves a las jornadas de intervención sanitarias, todas desarrolladas por las autoridades de diversos sectores como plan de contingencias contra el COVID-19. Nuestra compañera Susan Castaño estuvo presente y tiene el informe completito. Fue casi aproximadamente las 9 de la mañana cuando inició el operativo en Villa María y otras barriadas que componen el área 4 y 6 de salud del Distrito Nacional. No faltó la entrega de mascarillas casa por casa, material educativo de prevención, además de la desinfección y fumigación de calles y vías, en adición a la realización de pruebas. Nos hemos encontrado con pacientes positivos, nos hemos encontrado con sintomáticos. Ustedes están viendo que se están trayendo aquí para hacer las pruebas en este autobús, de manera que vamos marchando bien. Eso es lo mejor que yo veo que se está haciendo, te digo por qué, porque uno mismo tiene miedo con la situación que está surgiendo. Hay que colaborar con las autoridades porque si no colaboramos entonces estamos mal. Sin embargo, en sectores como Villajuana, Los Ríos y Cuba, las autoridades intensificaron los operativos y la integración de moradores fue mayor. Con los líderes comunitarios, que son nuestro soporte territorial, ellos nos ayudan a identificar todos los casos y se hace la ruta de contagio. Más temprano, diversas instituciones encabezaron el lanzamiento de este plan de contingencia, que se lleva a cabo en las demarcaciones que concentran más del 50% de los casos positivos al COVID-19. Existen tres acciones puntuales en las que debemos observar. La búsqueda que se hará con las pruebas, la contención de esta pandemia y de ser necesario el blindaje. Que en esta jornada que iniciamos en el día de hoy, la participación de las diferentes comunidades que nosotros vamos a impactar. Un dato curioso es que durante estas intervenciones se evidenció la aglomeración de personas alrededor del ministro de Salud Pública, sin respetar el distanciamiento social. Respeten las medidas de seguridad. Estos operativos paralelamente se realizan en San Cristóbal, La Romana y Monte Plata, ascendiendo a 45 los sectores intervenidos. Este viernes las autoridades continuarán las intervenciones en el área 2 y 3 de Salud, que componen unos siete sectores del municipio Santo Domingo Este y otros cuatro en Santo Domingo Norte. Susan Castaño, CDN.